Queremos agradecerte que nos permitas una vez más, bendito Dios, poder finalizar estas cuatro clases que hemos iniciado y hemos finalizado con la única idea de poder ser armas efectivas en tus manos, bendito Dios. En el nombre de Jesús nos permita la capacidad de nuestra mente, nuestro corazón de almacenar información y a la misma vez, bendito Dios, la capacidad de poder ponerla en práctica para ser útiles en tus manos, bendito Dios. Te quiero rogar en el nombre de Jesús que tú nos permitas, bendito Dios, la capacidad de poder, Señor, desechar información que no nos sirve para poder tener la capacidad de almacenar información que sí nos va a servir. Se va de este lugar todo nerviosismo, cansancio, todo problema, dificultad, desaparezca en el nombre de Jesús para que nos permitas poder saborear, bendito Dios, esta clase y almacenar, bendito Dios, preciosa información en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alemania, solo que hermano, Tino no está por ahí, hermano, sí, Tino no está por ahí. A ver si me lo llaman, díjale que me aclara un poquitito nomás el sonido, está muy, muy ronco. Permítame un segundo. Gracias. Gracias. Vamos a tomar esta última clase, mi hermano, como un pequeño repaso de lo que habíamos hablado en estas últimas tres clases y vamos a tener un ejercicio humano, ¿verdad? Porque sí me interesa, pastor, hermano, que usted sepa lo que está haciendo en el momento oportuno, que usted tenga la oportunidad tanto de pararse en un altar como de pararse en una esquina. Y en todo momento que usted esté preparado, creo que en estos últimos días usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que sí, algo ha caracterizado a este ministerio es que nos gusta como tomarlos como de sorpresa. Le voy a explicar brevemente, ¿saben dónde aprendí yo a trabajar de esta manera? Porque nos hemos dado cuenta que cuando tristemente se hace un calendario, hermano, y se le delega a alguien. Bueno, Antonio, hace un favor, papá, decirle que baje un poquito de volumen nomás a la práctica. Cuando se delega un calendario, por ejemplo, el calendario se hace y se dice, ay, hermano, o fulano de tal, a usted le va a tocar día viernes o día tal el privilegio, nos hemos dado cuenta que como que muchas veces la gente no viene o ese mismo privilegio los pone en nerviosismo y ese mismo privilegio hace que la gente esté preocupado. A mí se me enseñó a trabajar así, me gusta el protocolo que se sigue, decirle a los hermanos, hermano, le toca a usted abrir, le toca a usted cerrar. Pero usted siempre tiene que estar con esa expectativa de andar preparado, de andar listo. Solamente me voy a reservar el nombre, pero mire cómo es la importancia como ministerio. Nosotros creemos que toda mujer que se sube a un altar a orar, que se sube a un altar a predicar, para mí es muy importante respetando la presencia de Dios que tiene que llevar mantos sobre la cabeza. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Ok, pregunta, si nosotros como iglesia tenemos la doctrina de la mujer que ora o que profetiza, usa manto, tiene que saber usted que ha terminado esta clase, que en todo momento sea ahí en su bolsita, ahí preparado, tiene que tener su manto. ¿Por qué? Porque cabe la grandísima posibilidad que de sorpresa el pastor le diga, hermana, le va a tocar orar, le va a tocar cerrar el servicio con su manto, usted tiene que subirse al altar y antes de tomar ese micrófono, decir, hermano, permítame un segundito ponerse su manto y usted orar, hermano, y finalizar o dar inicio a lo que es el servicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, vuelvo, le repito, si se le acerca un hermano, servidor, usted le dice, hermana, le va a tocar orar a usted por cualquier, a cualquier petición, lo primero, usted tiene que tener su manto. No lo tiene, lo siento mucho, el privilegio se lo vamos a dar a alguien más para que usted sepa, mi hermano, lo importante que es el manto sobre la cabeza de la mujer. Así que esto es como punto de introducción. Vamos a tener un pequeño repaso, mi hermano, estuvimos hablando en la primera clase, y vamos solamente a retocar ciertos puntos de lo que era la oración y lo que era la intercesión. ¿Se recuerda? Un orador, habíamos dicho, mi hermano, que es una persona que ora para sí mismo, una persona que está pidiendo por sus necesidades, por los problemas que están sucediendo dentro de su casa, dentro de su familia, y es aceptable que usted tiene que ser una persona de oración, y aunque tiene que tener su tiempo para orar con Dios, pero después hablamos de lo que era una persona, mi hermano, que sabía una posición diferente, como una persona intercesora. Una persona intercesora, ya las cosas cambian, porque automáticamente es una persona que toma autoridad, y esa persona se está creyendo, oígame bien, quien se está creyendo la posición como autoridad de poder atar, reprender, de poder echar fuera, de poder declarar una palabra, señores de sanidad, y le aseguro que son esas personas, hermano, las que hoy en día se están necesitando, personas que suban a esa estatura como intercesoras, personas que se pongan en la brecha y clamar por otro. Pero habíamos puesto varios ejemplos, por ejemplo, quizás en su trabajo alguien le va a decir, mire, le quiero contar un problema, le cuenta el problema, usted identifica cuál es el problema de esa persona, y automáticamente, verdad, si esa persona le dijera, por favor, ore, usted ya ha identificado cuál es el problema, y usted puede asumir esa posición de intercesor, y orar por esa necesidad. Pongamos un breve ejemplo, imagínese, usted está en su trabajo, digamos, un trabajo de construcción, de costura, usted está en el restaurante con una espátula, dándole vueltas a esas hamburguesas, verdad, y de repente viene su amigo y le empieza a contar un problema, y le dice, pongamos un breve ejemplo, digamos, al hermano, al hermano, ¿a quién ponemos, por ejemplo, Dios mío, todas las caritas tan hermosas? Al hermano Enrique, hermano Enrique, quiero contarte un problema, yo no soy cristiano, he visto que tú vas a la iglesia, he visto que tus publicaciones en el Facebook, tú vas a una iglesia y quiero que, por favor, tú ores por mí, fíjate que estoy pasando por un problema, mira, el dinero no me alcanza, han salido un montón de gastos, mira, me han recortado horas de trabajo, el dinero no me abunda, automáticamente como persona. Yo estoy abriendo mi corazón con el hermano Enrique, le pregunto, ¿por qué tendría que orar el hermano Enrique? ¿Y por qué tendrías que orar, hermano Enrique? En voz alta, decímelo. Por finanzas, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero imagínense, yo vengo y le digo, hermano, mire, tengo un problema financiero, tengo un problema, mire, horas de trabajo, ahí podríamos nosotros, hermano, podríamos nosotros cortar un poquito más de tela, ¿verdad? Porque mi primera pregunta, yo no le podría decir a él, él no cree, es una persona inconversa, yo no podría llegar con machete en mano de un sol y decirle, estás diezmando, ladrón, porque si no estás diezmando, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Lo que yo hago es matar a esa persona. Ya más adelante podríamos hablar cuando esa persona se esté congregando, pero mire, muy bonito punto, no puede cometer usted el error, ¿verdad? De llegar de primas a primeras con alguien que no conoce el evangelio, hermano, poniendo puntos de doctrina, diciéndole, hermano, estás ofrendando, estás diezmando, porque la Biblia dice en Malaquías, capítulo 1, versículo 10, que todo aquel que no ofrenda adelante al Señor, es que ladrón, y por eso te está yendo, como te está yendo. ¿Usted creería que esa persona va a querer conocer de Dios? ¿Verdad que no? Automáticamente, usted tiene que asumir una posición, hermano, tomar en su vida esa ley que se llama la ley de la ignorancia. ¿Cuál es la ley de la ignorancia? La ley de la ignorancia, señores, es una persona que no conoce lo que nosotros conocemos y esa persona está pidiendo por una oración. Imagínese, esa persona no sabe ni siquiera, no sabe lo que es doctrina, no sabe lo que es diablo, no sabe lo que es ofrenda y por lo tanto, esa persona delante de Dios es inocente. Usted tiene que orar y reprender, ¿verdad? Y que Dios le permita que esa persona florezca financieramente. Pongamos otro ejemplo, a ver, a ver, hermano Eddie, hermano Eddie, yo sé que tú vas a la iglesia, lo que hemos hablado anteriormente, fíjate que últimamente no me he sentido muy bien de salud, siento que una bolita me sube y me baja, siento escalofrío, siento temblores, el cuerpo me duele, la ciática, la riuma, el lumbarco, hermano, la presión alta, yo quiero pedirte, ¿será que tú puedes orar por mí? ¿Por qué tendría que orar el hermano Eddie? No, pues ya le soplo, hermano, no me lo sople, que lo voy a sacar, los dos van a ver. ¿Por qué tendrías que orar, hermano Eddie? ¿Me dormiste, papá? ¿Por qué tendríamos que orar, hermano, hermano Darío? Por una sanidad, ¿verdad? Por una sanidad. Y Dios permitiera que en su infinita misericordia orar y reprender, hermano, un espíritu que quiera enfermar a ese cuerpo, se da cuenta como uno tiene que identificar como intercesor cuál es la necesidad que esa persona está teniendo para yo poder aplicar, señores, esa posesión de intercesor. Es muy importante esto porque tristemente quizás muchas oraciones como dice la Biblia, ustedes piden, dice, pero no reciben porque piden mal. Entonces, cabe la grandísima posibilidad que hay muchas oraciones que no están siendo escuchadas porque no sabemos pedir, no sabemos cómo aplicar la posición de la intercesión. Le voy a poner un ejemplo más para pasar al otro punto. Digamos, bueno, le voy a presentar y después voy a mencionar. Hombre, présteme atención. Yo llego con usted y le digo, fíjese hermano, hermana, que últimamente he sentido que allí en mi pared, ahí por donde yo me duermo, siento como que me arañan la puerta. Fíjese que he estado experimentando que me mueven la silla, me botan los vasos, he escuchado gatos de noche, he escuchado, mire, como que me van a arañar la puerta y estoy sintiendo miedo, temor. Y quiero preguntarle, usted como alguien espiritual, usted podría orar por mí automáticamente. Usted escuchó el problema, ¿verdad? Usted identifica cuál es el problema que esa persona está atravesando. Le pregunto, ¿por qué y cómo tendríamos que orar por esa persona? A ver hermano Ruano, ¿cómo tendríamos que orar por esa persona? O salta papá, tú eres un siervo de Dios, ¿cómo tendríamos que orar? Primeramente, después, pidiendo la vida del Espíritu Santo que nos ayude a orar por esa persona de Dios. Pero te estoy diciendo, tú eres un intercesor, ya estás en posición de intercesor, ok, se lo voy a cambiar de palabras. Usted está delante del enemigo, el enemigo viene con espada, con lanza, con onda. ¿Usted cree que le voy a preguntar al enemigo, bueno, qué intenciones trae, como amigo o como enemigo? Yo sé que viene a matarme hermano, yo sé que viene a quitarme la cabeza, yo no puedo llegar y decirle, bueno, qué intenciones tú traes, me quieres hacer daño o no, ¿verdad que no? Uno tiene que saber que tiene que llegar como siervo del Señor, con la autoridad, ¿por qué tendríamos que orar en una situación así? A ver, hermana Juventina, se me está durmiendo, se me está, alguien que está despierto, a ver por allá, a ver hermanos santos, ¿cómo tendríamos que orar ahí? Bueno, en ese caso, amarrar a los demonios. Exacto, oigan bien, tendría que identificar, mire, yo identificaría y automáticamente a mi mente vendría, bueno, quizás a este me lo están trabajando, brujería, hechicería, quizás algún demonio de muerte anda rondando su casa, quizás, hermanos, mire, y automáticamente como siervo del Señor tendría que empezar y decir, padre, yo vengo atando, reprendiendo, todo espíritu de muerte, hechicería sobre la vida de esta persona no tiene arte ni parte sobre la vida de él, ¿cómo yo oro de esa manera? No porque yo sea sabio, no porque yo sea, hermano, un adivino, no, sino porque me están dando las pistas, la gente me está dando las pistas por las cuales ella quiere que llore, le voy a presentar un ejemplo, ayer justamente el día de ayer una hermana me compartía que una semana antes decía ella, ella miraba en la ventana de su casa un gato negro que llegaba y cuando ella quería salir a espantar ese gato negro que le aullaba en la ventana de la puerta, cuando el hijo salía decía el gato no hay, no hay gato, no hay nada y me cuenta ella que justamente a los días un gran incendio hermano hacia el lado de su ventana que literalmente que era lo que estaba sucediendo había una manifestación verdad, usted me puede decir supersticioso pastor, pero un gato negro yo tengo 20 gatos negros y no me pasa nada pero uno tiene que agarrar las pistas hermano lo que se está moviendo en un ambiente espiritual y tener la capacidad de poder aplicar esa oración de intercesor hermano para que esa oración tenga efectividad mire una oración mal aplicada le volvamos al problema mire me están moviendo la silla me patean la mesa mire me mueven los vasos mire hermano y una situación de esa manera imagínese que yo me pare y le digo padre yo vengo bendiciendo el hogar de mi hermano y quiero pedirte que tú envíes sanidad a su vida que tú bendito Dios lo fructifique ese hermano y el demonio diciendo yo me uno con esa oración Dios quiero que tú lo bendigas y el demonio cruzaba los brazos diciendo amén imagínese el demonio levantando manos y diciendo sí que lo bendiga que lo sane porque no se ha identificado entonces punto número uno como un intercesor identifique las necesidades de las personas o de la congregación que le están haciendo llegar vuelvo se lo repito lo hemos estado poniendo en práctica si un día se llega como usted le dice hermano le toca orar usted como siervo de Dios diga amén hermano porque quiere que oremos si le dicen tiene vía libre lo que el Espíritu le ponga de acuerdo yo puedo orar señores por lo que Dios me esté revelando en el momento pero si no y si le dicen hermano ore por la juventud mire reprenda espíritu de drogadicción reprenda alcoholismo reprenda rebeldía reprenda y bendiga a los jóvenes y profetice y dígale padre nuestra juventud servirá al Señor profetas pastores evangelistas se levantarán de nuestros hijos usted está identificando la necesidad y la petición si le dicen hermano ore por la bendición hermano del pueblo la prosperidad del pueblo las finanzas del pueblo hermano hay tanto que orar padre venimos bendiciendo señores los trabajos que lo que toque mis hermanos sea algo bendecido prosperado reprende toda plaga reprende toda langosta que mis hermanos sean prosperados Señor y Pepio mire una oración más profética que le quites al impío para dárselo a los hijos del Señor ¿sabe por qué? porque está identificando lo que le están haciendo llegar ¿estamos de acuerdo con eso? dígale que está la cual suya aprenda a orar dígale no como aquel hermanito que creo que no vino que le pusimos el ejemplo del demonio y dijo padre bendícelo ¿verdad? bendice al demonio ¿verdad? así que aprenda a orar punto número dos estuvimos hablando también hermano de lo que se componía una predicación y vamos a tener un pequeño resumen hermano para aquellos hermanos que no vinieron estuvimos hablando que una predicación se compone de la parte más fundamental que es donde la gente empieza a agarrar el rema que Dios le está mandando al pueblo y era se recuerda a ver un valiente que me diga la parte número uno el título seguido de en esta misma parte de la cita bíblica y el número dos ¿cuál era la otra parte que estuvimos viendo que era quizás la mayor el mayor cuerpo de la predicación que era la la introducción y el número tres que era el el rema correcto el rema o le podríamos decir también el mensaje central también de la predicación y finalizamos con la ¿cuál es la última? lo invitará a comer y que me diga la conclusión si se recuerda de eso estuvimos hablando que una predicación hermano para que usted mire a un siervo del señor y yo quiero presentar a usted un pequeño un pequeño consejo cuando usted en la radio en la televisión vía youtube vía internet usted escuche una predicación fíjese que todo va de la misma manera porque esta es parte de la hermenéutica hermano que le enseñan aún en un seminario bíblico usted tiene que aprender que toda predicación lo que va encabezado es un título no es que usted diga bueno porque le ponen título a una predicación porque en el título se encierra el mensaje que se le está queriendo hacer llegar al pueblo dése cuenta y cuando usted escude un mensaje hermano en youtube ya sea esos siervos que usted escucha o un mensaje aquí en la iglesia dése cuenta y usted mismo empiece agarrar y se va a dar cuenta que toda predicación va constada de esto el título la cita bíblica seguido de la introducción seguido del mensaje central que se quiere dejar en el corazón y finalizamos con la conclusión le voy a presentar un breve ejemplo el día de ayer tuvimos una predicación que en lo personal a mi me encantó mucho estuvimos hablando el día de ayer día domingo de una predicación que le habíamos titulado fuego extraño se recuerda este es el título que Dios me había dado en que nos basamos nos basamos en la historia de Nadab y Abiú basada en Levítico capítulo 10 versículo ese era mi título era mi cita bíblica tenía el mensaje que Dios me había hecho llegar tenía la espiga que Dios me había hecho llegar ahora había que desarrollar esta predicación hermano y como la desarrollamos présteme atención acá usted escuchó la predicación el día de ayer y le pido a Dios no haya estado dormido y por lo menos ayúdenme imagínese tenemos la cita bíblica tenemos lo que Dios le quiere hablar a la iglesia relacionada con una ofrenda que no era agradable que no es agradable delante del Señor imagínese usted está sentado en el escritorio está juntamente con este humilde servidor y tenemos que hacerle llegar al pueblo ese mensaje de fuego extraño que punto me ayudaría a usted que me dijera punto número uno muy importante quizás esto no lo habíamos dicho se lo voy a repetir el punto cuando yo le hablo punto número uno punto número dos y punto número tres no necesariamente usted va a decir hermanos en el altar punto punto número uno que usted va a dar lo que usted tiene que decir no literalmente un bosquejo esto se conoce en hermenéutica como un pequeño bosquejo el punto usted le sirve para que cuando usted identifique en su bosquejo usted sabe automáticamente que es lo que sigue muchas veces usted va a decir pastor pero usted no dice punto número uno punto número dos no muchas veces hermano cuando uno hace una predicación los puntos que uno hace no le sirven para uno dárselo al pueblo como uno dice hermano punto número uno punto número dos y punto número tres en ocasiones se dice pero la mayoría de veces quizás un 90% sabe para quien es para el predicador que usted sabe usted lee subrayado es muy aconsejable que lo subraye y usted cuando lo identifica automáticamente viene a la mente que es lo que sigue usted ya pasó el punto número uno de acuerdo papá que más sigo hablando por eso usted mira que los predicadores en el altar tenemos el bosquejo y de repente uno solo mira la manita que cambia de hoja verdad porque porque este punto ya se dio ahora se tiene que pasar al punto número dos y el punto número dos el predicador lo tiene que tener de repente ya se le acabó uno las palabras relacionadas a ese punto que sigue ahora simple cambie de hojita y si usted lo ha trazado bien el punto número tres le va a abrir la mente para lo que el Espíritu Santo quiere seguirle dando al pueblo ¿me entendió esto? se lo voy a repetir muchas veces los puntos hermanos los resúmenes que usted hace es para que usted mismo sepa lo que sigue en la predicación no necesariamente aunque lo pudiera hacer tiene permiso de hacerlo en la ciencia de la hermenéutica es permitido poner subtítulos adentro del título se lo voy a repetir en la ley de la homilética y la hermenéutica es permitido que usted ponga subtítulos adentro del título pero si no lo quiere hacer bien usted solamente agarra los puntos y estos puntos son personales para usted para que usted sepa cuando lo lea que es lo que sigue ayúdeme estuvimos hablando del fuego extraño y si usted me ayudara que podríamos hablar del fuego extraño ayúdeme por lo menos con unos cuatro con unos cuatro subtítulos que a mi me ayuden que me abran la mente lo que queremos decir al pueblo a ver ayúdeme porque si sabía que encendió un fuego extraño en el trastorno 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 entre más entre más entre más entre lo más ok lo vamos lo vamos a aclarar ayúdeme oiga lo que está exponiendo el hermano cari entonces estuvimos hablando de la predicación fuego extraño nadam y abiu quienes eran los hijos de arón y los hijos de arón que eran eran sacerdotes estaba de acuerdo conmigo eran personas no dice la edad pero los estudiosos dicen que eran personas que pasaban de los 30 años porque de los 30 años una persona ya podía ejercer el sacerdocio oigan el punto que el hermano cari se está diciendo si ellos sabían que era malo encender fuego que no venía del altar porque lo hicieron le pregunto ayúdeme a perfeccionar un poquito más ese punto imagínense la predicación no se ha dado yo vengo con ustedes y les digo hermano miren para este servicio regular Dios ha puesto en mi corazón y quiero hablar del fuego extraño ustedes son ayuda pastoral y quiero que por favor me ayuden a ir trazando esta predicación como la vamos a desglosar ayúdenme ahí como hay como de Dios tienen el desentimiento del Espíritu sabían que no podían cometer el error de embriagarse ni hacer nada indebido para poder entrar ahí perfecto está muy largo para que yo lo note en mi hoja acortémoslo más perfecto vamos casi por el mismo punto pero acórtelo un poquitito más como negligencia muy cortito alarguenme un poquito más ok se lo voy a plantear de esta manera y vamos a ponerlo como punto número uno el hermano carlos el hermano carlos el es constructor verdad hermano carlos usted es constructor usted sabe cuáles son los códigos de la ciudad uno de los códigos de la ciudad dice que toda bloca que usted mira así no puede estar abajo de cuánto es 18 pulgadas o estoy mal 18 pulgadas se lo voy a repetir y présteme ese ejemplo yo soy constructor él es constructor y todo código de la ciudad dice que si yo pongo esa bloca abajo de 18 pulgadas viene el inspector y me dice eso no sirve quítale entonces yo tengo ese conocimiento en mi cabeza y sé que si yo lo pongo abajo de 18 pulgadas me lo van a quitar yo digo bueno tengo dos opciones una me baso con el código lo pongo a 18 pulgadas bajo lo que se me reviente la gana y lo voy a poner donde yo quiera al rostro del piso y va para aquí y no me importa viene el inspector y me va a hacer una pregunta clara y sencilla y me va a decir sabes lo que estás haciendo sabes los códigos de la ciudad le voy a cambiar la palabra y ese sería quizás el tema tienes el conocimiento y la experiencia de lo que estás haciendo o buscamos a otro sencillo entonces el tema el punto que me está dando el hermano Juan Carlos y el hermano Carlitos sería si ellos tenían experiencia si habían sido puestos como sacerdote si el mismo padre los había ungido si el mismo Dios los había llamado para que subiera al monte Sinaí entonces punto número uno mire si tenían experiencia pregunta ¿por qué lo hicieron? ese es mi punto número uno ese es mi punto para mí entonces yo mismo estoy hablando conmigo mismo yo digo bueno les quiero predicar en esta preciosa hora mire podría pasar de 20 30 minutos hablándole solamente de este punto yo le podría decir hermano vamos a hablar del profeta del sacerdote Nadab y yo quiero hacerle ver a usted lo que le acabo de decir bíblicamente yo ya me ya me he empapado yo he tenido el tiempo para ir a un diccionario y saber a qué edad se nombraba un sacerdote entonces yo podría decir hermano miren usted sabía que la edad que Jesucristo inició su ministerio a qué edad Jesucristo inició a los 18 a los 19 a los 20 años a qué edad Jesucristo inició la Biblia dice pasado los 30 años 33 años ¿por qué? porque científicamente está comprobado que una persona pasado los 30 años tiene ya la capacidad de esa persona saber lo que está diciendo entonces a mí me da entender que estos dos personajes Nadab y Abiú ya tenían la experiencia tenían el conocimiento fueron con el papá ellos estuvieron en el tabernáculo hicieron sacrificios con el papá ellos sabían lo que estaban haciendo y puedo hermano desglosarme de este mismo punto puedo darle 20 minutos hermano hablando de la experiencia que un sacerdote tenía para ejercer el sacerdocio y yo estoy siempre en mi punto número 1 yo miro acá y yo miraría ese subtítulo y dijera la experiencia que Nadab y Abiú tenían y yo estoy predicando de eso de acuerdo pero de repente ya se me está yendo el tiempo ya no tengo palabras de acuerdo paso al punto número 2 ¿y cuál podría ser el punto número 2? ayúdenme desobediencia desobediencia vamos a ir perfeccionando ese punto ¿qué más me podría decir usted? incredulidad incredulidad no porque ellos sabían que si estaban haciendo la ofrenda sabían a quién se las tabla ellos no eran incrédulos ellos eran gente que tenía conocimiento sabían lo que estaban haciendo no eran que ellos tenían el conocimiento ayúdenme con otro punto desobediencia rebeldía ok hablemos pongamos digamos aquí lo vamos a poner separado rebeldía ayúdenme hermano Gustavo tengo que tengo que completar esta predicación ¿qué más le podríamos poner? la importancia yo creo de que ellos sabían que el Señor da reglas específicas y ellos todas perfeccionemos ese punto muy buen punto ellos sabían ellos sabían que Dios da reglas específicas ok ayúdenme con eso desobediencia desobediencia incredulidad dijeron por ahí pero ayúdenme un poquitito más no me ayudan mucho los conceptos que me está dando ayúdenme un poquito más ok se lo voy a presentar de esta manera nada había vivo dice la Biblia que ellos ya habían estado con el papá habían subido al monte sin ahí habían descendido lo leímos ayer no quiero predicarles este tema pero como punto de introducción dice la Biblia que ellos vieron a Dios se lo leyó conmigo ayer dice que vieron a Dios vieron donde Dios estaba parado que era un piso desafío un piso que vinculaba y ellos descienden del monte sin ahí y de repente Dios vuelve a llamar una vez más a Moisés para que subiera al monte la Biblia da a entender que Nadab y Abiyú se quedaron abajo en el tabernáculo se quedaron abajo en el campamento cuando Moisés estaba arriba y Moisés desciende allá abajo había un desastre habían hecho el becerro de oro Moisés desciende molesto y dice la Biblia que a partir de ese momento dice la palabra mire Dios se ira con el pueblo de Israel y manda mortandad matando a más de 14 mil israelitas oígame bien me estoy metiendo al punto pero quiero que usted me dé el título los hijos de Aarón lo vieron vieron que Dios vieron que Dios no aguantó la rebeldía no aguantó la idolatría y ellos vieron que Dios había matado a 14 mil israelitas como le podría ponerle a ese subtítulo mire las consecuencias pero le vamos a poner ayúdenme por un poquitito más pongámosle audiencia pongámosle no tenía la revelación quizás después de muy adelante desobediencia pero pongámosle pongámosle mire que Dios no tolera y ahí podríamos poner la desobediencia la debería desobediencia y aquí podríamos sacar hermano cuando podríamos sacar de acá ya tengo el punto número 2 relacionado siempre al fuego extraño ya ve como se va componiendo la predicación de acuerdo vamos a hablar hermano del fuego extraño pero yo no puedo de un solo quedarme tengo que empezar a desenvolverme en la palabra para que la gente vaya agarrando mire se lo voy a plantear de esta manera usted está preparando un pastel y cada persona tiene que quedarse con un pedazo de rebanado de pastel y eso es lo que usted está haciendo número 1 ellos sabían tenían experiencia era gente preparada gente que había ido con el papá era gente que tenía experiencia mi punto número 2 para mí para yo seguirle predicando a usted es que Dios no tolera la rebeldía la desobediencia y ahí hermano tengo un montón de piernas para tirarle a todo mundo hermano empezaría hermano lo que hablamos ayer de gente que piensa que solamente por el hecho de hacer algo piensa que Dios lo va a recibir gente que esté en rebeldía que piensa que solo por el hecho de ponerle nombre digamos servidor y ahí empezaría vosotros 20 minutos a seguir con la predicación pero ayúdenme pongamos un tercer punto un tercer punto ayúdenme porque ya hablamos de la experiencia que tiene que ver ese amor con fuerza extraño ¿cierto? lo conocían mira tú mismo lo conocían ellos lo conocían tenían experiencia ellos lo habían visto ellos sabían quién era Dios punto número ellos sabían que con Dios no se juega que Dios no toleraba ni la rebeldía ni la desobediencia entonces ayúdenme con un punto número 3 para ir cerrando para ir haciéndole llegar ese mensaje a la gente podríamos poner las consecuencias pero pongámoslo un poquitito más centrémoslo un poquitito más el peligro de ofender al Espíritu Santo quizá lo podría poner en otro tipo de predicación no en esta ayúdenme un poquito más acción, reacción consecuencia pero consecuencia de qué como que se me está perdiendo como que se me está yendo por la tangente ok mire se lo voy a plantear de esta manera una predicación le dije que se costaba de cuánto tiempo ¿verdad? 45 minutos máximo mínimo 30 minutos máximo de 45 a una hora este es un tiempo ideal según la ley de la homilética si usted se pasa de una hora a hora y media a dos horas y ese cuento usted repite y repite y repite y la gente se sale y empieza a salir entonces es mejor es mejor dejarlo ese tiempo para que el mensaje quede claro estamos de acuerdo aquí préstenme atención ya hablamos aquí 15 minutos aquí hablamos otros 15 minutos y tengo que ir cerrando el pensamiento con los últimos 15 minutos tengo que aprovechar los al máximo para hacer llegar al pueblo el mensaje que yo quiero trasladarle que son las consecuencias hermano lo que sucedió con el fuego extraño por hacer su voluntad jugamos algo más poncha que la gente se quede como la gente como que se quede estaciada de saber lo que sucedió ahí no porque no me serviría para cerrar el tema así no me serviría para cerrar que el pueblo se quede con ese sabor de boca diciendo como que wow que palabra esa no sé si me está entendiendo ah el que la necedad ayúdame con algo más 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 de impacto no podían hacerlo no hay otro concepto no podían hacer eso porque sabían que no era la voluntad de Dios no tuvieron el celo suficiente no tuvieron el celo suficiente tendría tendría capacidad de cerrarlo con algo mejor que eso insensato ah tendría la capacidad de cerrarlo mejor que eso ok mire pues imagínese lo invitaron a usted a predicar a una campaña hay cinco mil personas hermano usted ya ha desarrollado de una manera espectacular estos dos temas tiene que cerrar con broche de oro así como con ese con ese con ese poder tiene que cerrar para que la gente se vaya con esa palabra y ese redargumiento para que cuando venga el cierre la gente vuelva y una vez más haga votos con el Señor le voy a hablar yo sabe como cerraría yo como cerró la historia que dice la palabra como paró nadar y avión como pararon nadar y avión ah no no cree que sería algo como como para que la gente meditara y pensara como terminó esta gente después de tener la experiencia después de que sabían que Dios no toleraba la rebeldía hacerle llegar a la gente mire yo lo cerraría déjeme solamente saborearlo a sentar un poquito el tema y cerraría con un broche de oro y le pusiera como como cuarto punto con Dios nadie recuerda juega y este sería misiel este sería misiel ahí tendría la oportunidad para hacerle ver a las personas contar anécdotas cuantas anécdotas tenemos de gente que jugó con la presencia de Dios hermano está en un altar gente que se quiso volar no lo pudo hacer y como ha terminado le aseguro a andar en santidad como andar en santidad yo cerraría con una porque le aseguro usted al finalizar dijera hermano yo quiero finalizar con esto quisiera hacer un llamado a conciencia para todo líder todo servidor todo aquel hermano que quiera hacer votos con el señor que me levante su mano queremos orar por usted y le aseguro que más de la mitad la gente hermano agarraría esa predicación la amanecería la almacenaría en su corazón y le aseguro son predicaciones que los sacuden a uno no sé si le quedó claro le quedó claro le parece si ponemos otra antes de ir al ejemplo que quiero presentar el día de hoy como está fresca se recuerda la predicación de la vigilia el windex era el efectivo mire vamos a tocar la predicación del domingo y vamos a poner el mismo ejemplo el día domingo estuvimos hablando de un tema que se llamaba el sábado perdón Nisi ¿te recuerda? ¿qué significa Jehová en el estandarte? ¿cuál fue la cita de objeca que usamos ese día? usamos el libro de El Éxodo capítulo número 17 versículo número 13 ya se ubicó se le refrescó la memoria si se ubicó ya ya reaccionó se me había dormido en la vigilia necesitamos hacerle llegar al pueblo el pueblo anda un poquito desanimado hay problemas quizás en la iglesia hay familias que están cargadas quizás necesitan recordarse que Dios va con la iglesia Dios manda esta predicación el revela el revela quizás la necesidad que hay en medio del pueblo familias que se dieron cargadas familias que tienen graves problemas y Dios dice yo quiero recordarle a mi iglesia que yo voy a hacer para ellos Jehová Nisi Jehová el estandarte Jehová la bandera que va delante de ellos perfecto el tema no tengo la revelación no tengo Dios me ha dado ese pequeño grano de trigo ahora hay que desarrollar esta predicación ayúdeme por lo menos cuatro puntos bien centrados para que cuando yo lo mire en mi pequeña hojita hermano yo pueda inmediatamente identificar que es lo que tengo que hablar en la predicación mire la efectividad de una predicación no es que usted se pare en una en un púlpite que diga hermanos vamos a leer préstame mi lente hermano no puedo ver lo que escribí y la Biblia dice Jehová Nisi él es mi guerrero y usted leer un papel eso no sirve eso le da delante la presencia es en negligencia no sirve usted tiene que tener la capacidad de poder únicamente con pequeños tacos pequeñas citas bíblicas que su mente hermano empiece a trabajar empiece a dar lo que usted ya tiene en su corazón ese conocimiento experiencias vividas que usted ha tenido para hacerle llegar al pueblo el mensaje que Dios le haga vuelvo se lo repito no es que usted se pare que vaya a leer unas hojas hermano y que mire y que vergüenza que mal punto número dos hermano que vergüenza sería esa verdad que un predicador se parara hermano hasta leer para eso mejor me quedo en la casa hermano mire y leo que se yo un libro leo una revista el punto de esto la idea de los pequeños machotes es para que usted tenga la mente fresca de saber lo que va a hablar mire esta predica ya se me cruzó espérenme ese día predicamos aproximadamente como 50 minutos la primera hoja segunda hoja y finalizamos con un tercio de una tercera hoja le voy a hacer una pregunta si yo me paro y le leo esto ¿cuánto tiempo se lo leeré? ¿cuánto tiempo cree que le pueda leer yo estas tres hojas a usted? ¿tres minutos? ¿cuatro minutos? la pregunta de donde fluye tanta palabra centrada en un tema porque lo que está anotado en estos papeles no es su predica entiéndame no es su predica no es lo que va a hablar sino solamente son rayitos de luz que usted va a leer para saber que es lo que va a dar eso es el tema central de un machote ¿a quién va a estar una predicación? porque si yo agarro y empiezo a escribir lo que voy a dar en 45 minutos le pregunto ¿cuántas hojas tendría que traer yo para leerle lo que voy a dar en 45 minutos? no sé si me entiende si yo agarro hermano mire vamos a hablar y empiezo a escribir hermano le aseguro usted se confundiría se cruzaría le aseguro las letras se le saltarían se le caerían las letras al piso y usted terminaría pero bien cruzado porque la gente piensa que el hecho que uno se suba con una hoja a un altar aquí está la predicación cada palabra que voy a decir aquí está se equivocaron no funciona así sino que solamente son puntos por eso es la importancia que usted aprenda que si usted logra agarrar esto mire le aseguro va a ser una persona efectiva para compartir una palabra punto número uno su mente se refresca su mente se abre y sabe de lo que va a hablar y lo que le va a expresar al pueblo esa es la idea de esos puntos ayúdenme con esta predicación que román nisi punto número uno necesito ponerlo aquí en mi hoja para hablar vigilia la casa está ahí necesito predicar y ayúdenme que punto podríamos poner para que cuando yo lo vea saber lo que voy a hablar si me entendió no no como le explico esto no le estoy pidiendo pónganme las palabras en la boca de lo que le voy a decir el contenido de acuerdo sino que me di un título para que mi mente lo agarre y empiece a sacar información de ese título las promesas las promesas como lo podríamos aplicar con ¿cómo lo podría aplicar con Jehová que Jehová pelea por vosotros que Jehová pelea por nosotros ese es el título no es un punto de predicación ayúdenme vamos a iniciar pausado necesitamos iniciar los primeros diez minutos de la predicación que son muy importantes para cautivar la atención a la gente y que la gente se quede wow esto va a estar bueno esto va a estar interesante yo enamoraría primero hablaría de la situación del ataque de Amalek oiga oiga ¿cómo vamos a iniciar la introducción? muy bien hablaríamos empezaríamos a enfocarnos de qué fue lo que sucedió en el ataque de Amalek perfecto siga el momento de la victoria de sus pueblos yo me enfocaría primero en lo que está sucediendo perfecto pongámosle un título a eso necesito hablar de eso para que el pueblo esté consciente oiga de un relampagazo de lo que podemos hablar pero póngame usted un título para cuando yo lo mire aquí en mi hoja yo sepa lo que voy a hablar pongámosle un título pongámosle vamos a ir un poquito más despacio cuando el enemigo ataca o cuando el enemigo viene contra ti mire algo muy importante que lo he aprendido le voy a le voy a solo antes de que vayamos a esto le voy a compartir ocasiones lo que me ha sucedido yo traigo tres veces tres y cuatro hojas de una predicación que en lo personal cuando yo la miro digo esto va a estar y empezamos a hablar yo miro el punto número uno miro el punto número dos y ni siquiera hemos terminado el punto número dos cuando ya el tiempo se me fue sabe que he aprendido yo muchas veces de que va a haber tiempo de poder predicar mañana y lo que no pude darlo ahora lo puedo emplear en una segunda predicación para darme el día de mañana le voy a cambiar palabras no tirar todos mis cartuchos en un solo día saber saborear un tiempo de poder trazar bien una predicación sabiendo que lo que no puede dar hoy me va a servir el día de mañana si me entendió ok punto número uno pongámosle vamos le voy a ir a con el punto número uno que o manisi a quien le estaba diciendo yo voy a hacer tu estandarte a los filisteos a los amarecitas al pueblo de israel vamos a ir centrando un poquito en la introducción pregunto quien era el pueblo de israel era gente de guerra gente que estaba administrada en la batalla gente que era hermano una potencia militar impresionante verdad que no entonces iniciamos así hagámosle llegar al pueblo a quien le dieron esta promesa este podría ser un punto del número uno pero ahí mismo miren si no le gusta este título de acuerdo pongámoslo hablemos de israel como pueblo de guerra en estos dos puntos yo tengo más más de 15 minutos para hablarle a usted hermano quien era a quien le dieron esta promesa yo podría iniciar hablar con la esclavitud que fue a israel las calamidades que pasaban el trabajo que tenía a que se dedicaba a israel israel no era un pueblo de guerra eran agricultores gente que trabajaba en la tierra gente que cosechaba repinos gente que era buena para cultivar ajos cebollas y todo lo que era recumbres pero era pueblo de guerra que piensa usted sabían ellos agarraron espadas sabían ellos plantear una estrategia hermano de primero mandar arqueros segundo los escuderos esperarlos con lanzas sabían ellos plantear que no entonces ese sería mi punto número uno para enseñarle al pueblo un punto muy importante que Dios no necesita mi ayuda sino el sabe lo que va a hacer conmigo si me entiende yo miro este apunto y automáticamente viene a mi mente tantas cosas que me han sucedido que Dios no necesita mi ayuda no necesita que yo sea una persona fuerte que vaya al gym fortalecerme de músculos sino simple sencillamente saber que si yo confío en esta promesa Él va a ser Jehová mi estandarte y hacerme yo mismo la memoria hacer memoria yo de quien soy delante del Señor le pregunto usted le podría hacer frente a una legión de demonios humanamente le podríamos hacer frente a un solo demonio hermano no ¿quién es el que lo va a hacer entonces? ¿se da cuenta por donde vamos? ok punto número dos ayúdenme con otro punto uy que entusiasmo trajo hoy hermano podría ser un buen punto a pesar de las pruebas Dios irá conmigo ¿verdad? Dios estará y yo ahí tendría hermano para contarle anécdotas contarle lo que me ha sucedido que Dios nunca me ha desamparado ese sería mi punto mío mío para yo saber por donde yo voy cuál es lo que voy trazando para yo no salirme de esto mismo si me está entendiendo eso ¿verdad? esto me está sirviendo a mí como predicador a mí como expositor de la palabra de saber que voy por el buen camino de saber que no me estoy desviando y que no le voy a terminar a hablar mi tema es que yo vanis y voy a cerrar hermano con las cuatro o con los cuatro jinetes del apocalipsis y de por fin estoy pero más perdido que los hijos de la llorona hermano cerremos con un tercer punto ¿cómo tomar las promesas? ¿cómo tomar las promesas? muy bien ¿qué le parece? lo cambiamos y le ponemos si crees si crees Dios lo puede hacer Dios lo hará ¿qué hará? Él será mi estandarte Él será mi escudo Él pelea por mí Él estará al frente de mí y yo ahí tengo hermano una predicación bien trazada sin salirme de mi tema y la gente se quedará con esa promesa en el corazón de que Jehová me está diciendo yo voy a ser tu escudo tu estandarte en el que voy a pelear por ti amén de pruebas Dios está acá después de pruebas y luchas así le enseña a uno para escribir en la universidad aleluya bueno listo para el ejercicio ¿cuánto tiempo tenemos? que me diga con el tiempo no quiero extenderme mucho en este ejercicio 8.45 8.45 8.45 vamos a hacer cántico se le quedó este punto ¿verdad? ¿se le quedó? ¿se le quedó? ¿verdad? lo mismo que se le quedó sería un tema para Nosotros vamos a poner unos temas un poquito más profundos O sea, vamos a poner por lo menos uno Número uno Hablamos de la gran tribulación La gran tribulación Número dos, lo hemos estado hablando muchas veces Los cuatro jinetes del apocalipsis ¡Vamos! Uno más, uno más, uno más Uno un poquito, hace un poquito Cuicio de Dios Lo que sucedió con Noé y Sodoma y Gomorra ¡Vamos! 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 Cuarto, cuarto tema Las tres manifestaciones de Jesús a la tierra Y uno más Hacemos grupos por lo menos de unos cuantos De unos cinco Diríamos uno, dos, tres Podemos hacer seis grupos, ¿verdad? Seis grupos ¿Cuántos sabemos? Contame cuántos sabemos Me faltaría un tema más Dividimos en seis Seis de seis Seis de seis Ok, ¿qué les parece? Hacemos grupos de seis Hagan grupos de seis Y miren, vamos a dar Tema por grupo Tema por grupo ¿Les parece bien? Cuatro puntos Miren, título Lo tiene Yo no necesito que me dé la cita Y cuatro puntos Ok, necesito que me dé la cita bíblica Y cuatro puntos Para desarrollar la prédica No le estoy diciendo que me predique Cuatro puntos Para desarrollar la prédica Hágame grupos de seis En lo que yo pienso Me falta ¿Cuántos dejemos que nos van a hacer? Seis, ¿verdad? Seis Seis Tenemos uno, dos, tres, cuatro Nos faltan dos En lo que usted me hace los grupos ahí ¿Por allá? Por allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grupo número 2, los cuatro aminentes del Apocalipsis. Grupo número 3, juicios de Dios, Noé, Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió allá. El grupo que sigue, las tres manifestaciones de Jesús a la tierra. El arrebatamiento, el que sigue y el finalizado último grupo, la caída de los vellas. O sea, refiriéndonos al enemigo, que Dios lo reprenda. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? ¿Aquí qué es? Ah, así como va, así como vamos. La caída. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, donde está el hermano Isaías y seis, donde está el hermano Gustavo. Si al hermano Gustavo te toca la caída de los vellas. ¿Cómo fue derribado el enemigo? A la mano Isaías le toca el arrebatamiento de la iglesia. ¿Allá dónde está mi hermano? Levanta la mano el otro grupo. ¿Allá? Empecemos del uno. Levantame la mano el grupo número uno. Espera, el número uno. La gran tribulación. Grupo número dos. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Grupo número tres. Los juicios de Dios. Noé, Sodoma y Gomorra. El que sigue es número cuatro. Allá, mi hermana Luby. Grupo número cuatro. Si están despiertos, hermano, el hermana Luby. Si estamos despiertos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Grupo número cuatro. Las tres manifestaciones de Jesús a la tierra. Oiga. Las tres manifestaciones de Jesús a la tierra. Allá está mi hermano. Mi hermano Santos. El arrebatamiento de la iglesia. Y aquí está mi hermano. Gustavo. La caída de los bellas. Tiene los temas. Necesitamos la cita. Y cuatro puntos. Cuatro personas van a pasar a dar punto por persona. Cinco minutos a partir de ahora, señores. Tres puntos, ¿no? Cuatro. ¿Cuatro puntos? Deleguen a cuatro personas. Presten atención antes de que sigan escribiendo. Espérenme, espérenme aquí, aquí, aquí al frente. Mírenme, mírenme. Hermano, un ejemplo, hermano Gustavo. Me vas a delegar a cuatro personas. Y cada quien va a parar un ejemplo. A, pongamos el, que no estuviera aquí el pecado. El hermano, el hermano, se va a parar aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y uno va a decir, a mí me tocó. Punto número uno, yo hablaría de esto, esto y esto. Punto número dos, yo hablaría de esto, esto y esto. La tercera persona, yo hablaría de esto, esto y esto relacionado con la predicación. ¿De acuerdo? Tienen cinco minutos a partir de ahora, hermanos. ¿Cuánto? Le voy a dar un consejo rápido. Agárrenle un punto y díganle, hermano, este va a ser tu punto. Cuando lo tengan el siguiente, cuando lo tengan el siguiente, cuando lo tengan el siguiente. Perdón. Ese es el título de la predicación. Búsqueme la cita y los puntos relacionados con lo que vamos a hablar de la cita. Lo vamos a aclarar un poquitito más, miren. Haga de cuenta que usted me va a pasar el machote a mí para yo predicar lo que usted me va a dar. ¿Qué grupo está, hermana? Volteese, platique con ellas allá. Volteese, hermana Julia. Volteese, platique con la hermana ahí en la hermana. Entre todas ahí, siervas. Volteese, hermana Marilita. Platique ahí con ellas. Manama, encárgase de reunir ahí el grupo. Platique con todas esas que en la conclusión hay. Ciervo, contenta. Voltea el que se presenta. No, ciervo. No, ciervo. No, ciervo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y en ese orden vamos a pasarlo lo vamos a hacer un poquito más difícil para que lo vayan bien, lo vamos a transmitir en vivo hermano lo transmitimos en vivo para que la gente mire y tiempo señores, a partir de ahorita ya estamos un poquito retrasados en el tiempo pero vamos a iniciar ya están repartidos los números hermano Anthony, a quien le tocó el grupo número 1 ok, no pero en el papel a ustedes al número 2 grupo número 2 en el papel a quien le tocó el grupo número 2 número 2 ustedes el número 2, después del 1 siguen ustedes el 3 3, 4 aquí le tocó el 4 4 y el 5 a ustedes le tocó el número 6 entonces ok, rápidamente vengan, vamos a hacerlo de una manera rápida grupo número 1 son los predicadores de esta preciosa noche ellos tienen el tema de ¿qué tema les tocó? la gran tribulación la gran tribulación ¿quién va a poner el punto número 1? o la cita bíblica Mateo ¿qué dice 10? ¿24? perfecto tenemos la cita ya presten atención aquí ya terminó el tiempo ya lo que hicieron lo hicieron el tema la gran tribulación la cita ya me la dieron Mateo 24 21 ¿qué dice? ¿lo repite otra vez? ok porque habrá entonces gran tribulación cual no la había no había visto desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá ¿podemos usar esa cita bíblica para hablar de la gran tribulación? ¿qué piensa usted? ¿sí o no? ¿ah? conteste mi hermano ¿sí o no? sí ¿verdad? porque está hablando de la gran tribulación punto número 1 ¿quién le tocó? el punto la cita ¿qué le tocó? pero eso no me da no me da para predicar la gran tribulación ¿verdad? eso no me ayuda para desempeñar el tema de la gran tribulación no no me está entendiendo no lo estoy diciendo de mesitas puntos que me ayuden a desenvolver la predicación de la gran tribulación cuando la bestia sea revelada pero yo le digo a una persona nueva cuando la bestia sea revelada se va aquí en la luna porque no sabe de qué bestia estoy hablando a ver un poco a ver otra ayúdenme ayúdenme con otra a ver a ver ayúdenme la gran tribulación sino para el arrebatamiento de la iglesia las señales no no están hablando de la gran tribulación porque las señales ya fueron antes de la venida de Jesucristo ok podríamos poner punto punto número uno punto número uno yo iniciaría que la gran tribulación que la gran tribulación son siete años terribles los cuales nunca antes habían visto ese sería mi primer punto punto número uno punto número dos no me está dando no me está dando puntos que me ayuden a desenvolver una predicación me está dando usted parte de lo que es pero no puntos claves para desenvolver una predica de esta magnitud a ver ¿qué tercer punto tiene? ¿cuáles son las señales para? yo yo empezaría hablando de la gran tribulación ¿qué es la gran tribulación? seguiría hablando que una señal de que la gran tribulación ya viene sería el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia sea levantada inicia lo que es la gran tribulación yo iniciaría hablando ¿qué es la gran tribulación? ¿cuándo empezaría la gran tribulación? y tercero podrían hablar ¿qué va a suceder dentro de la gran tribulación? ¿qué pasará? dentro de la gran tribulación tengo punto punto número 1 punto número 2 punto número 3 ¿qué podríamos hacer aquí? ¿qué va a suceder dentro de la gran tribulación? podríamos fracturarla en dos tiempos porque la iglesia habla de dos tiempos tres años y más y tres años y más guerra de dolores principios de dolores es que la iglesia de arrebatamiento no entra aquí ¿y cómo podríamos cerrar esta predicación? ¿por qué? yo cerraría yo cerraría diciendo ¿estás preparado? y ahí tenemos una predicación no sé si se les quedó me están dando puntos ¿cuál punto tenía número 1 usted? ¿qué me dijo? ¿el punto número 1 cuál era el que tenía? gran angustia me están hablando ya de la predicación en sí punto número 2 ¿cuál era? pero es es lo mismo de la gran tribulación y el tercero ¿cuáles serán las señales? estamos hablando literalmente no no estamos desarrollando el tema para que la gente capte la atención de lo que es la gran tribulación se les quedó ok grupo número 2 ¿a quién le toca el grupo número 2? cuatro digo no cuatro los manos se me da cara vamos a repetir una vez más para que les quede claro ustedes me dan a mí los puntos para yo predicar una predicación en base a lo que ustedes me van a decir ¿está claro? el grupo número 2 ¿qué tema les tocó? claro ¿qué cita bíblica tienes? porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios de cenar del cielo y los muertos en Cristo resistirán primero ¿podríamos tomar esta cita bíblica para hablar de eso? claro punto número 1 ¿qué tiene? las señales de arrebatamiento ¿cuánto tiempo volvíamos a las señales de arrebatamiento? ¿el A.S. el petróleo la guerra de Irán la guerra de Rusia la guerra de Ucrania la pandemia en COVID-19 son señales de mayo 24 ¿cuánto tiempo las señales tengo un excelente punto punto número 2 ¿cómo será el arrebatamiento? ¿cómo será el arrebatamiento? ¿qué podríamos hacer aquí en este punto? ¿cómo será el arrebatamiento? ¿quién escuchará una trompeta en el cielo y yo me voy a levantar? ¿a mí se van a estar listos? ¿así se van a estar aquí a pasar? ¿será como una droga quien dará la orden? ¿quiénes son los arrebatados? ¿quiénes serán arrebatados? a mí me decía mi señor padre que como mi madre era la cristiana hay un secreto para hacer el arrebatamiento el arrebatamiento queda sencillo consigue hacer un pedazo de hilo apague los gordos y así señor y pase a su valla y 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 a su valla ¿cuántas personas a lo largo de la historia han dado fechas han dado tiempos cuánto loco no ha reunido gente diciéndoles que tal mes tal año el arrebatamiento cuánta profecía dicen que Dios les reveló que para el año 22 que para el año 23 y seguimos todavía porque ¿qué dice? el tiempo y la hora nadie lo sabe le démosle un aplauso al grupo hermano excelente excelente ¿se les quedó? ¿se les quedó? vuelvo le repito por favor no melancolismo no sentimentalismo estamos aquí para aprender ¿verdad? grupo número número 3 ¿qué te pasa en los locos en nuestros puicios de Dix? cita bíblica Génesis 7 verso 23 así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca punto número 1 la maldad que miró Dios en la tierra la maldad ¿qué podíamos hablar de un minuto de este que podríamos decir la maldad que Dios vio en la tierra y vio la maldad que estaba cometiendo el pueblo por lo que la vida narra un pecado sexual depravación sexual un montón de homosexuales un montón de lesbianas y empezaríamos y empezaríamos a mostrar un tema hermoso y punto número 2 la ira de Dios pero como los que caeríamos un poquito más haciéndonos un poquito más de pensamiento la ira de Dios como la ira de Dios un poquito más pero para que no se escuche que hay un invitado y que uno diga hermano la ira de Dios yo imaginaría un Dios malo ¿verdad? un Dios cruel que anda viendo solamente a quien come que perro para que haya leñazos y haga gozazos yo podría poner ahí para implementar ese punto Dios es un Dios de amor pero también es un Dios de juicio ¿verdad? la ira de Dios ahí está la ira Dios es un Dios de amor hermanos claro que es de segundas oportunidades pero cuando Dios tiene que corregir no juega así y apaga la destrucción de la tierra por la ira por la ira ayúdenme un poquito más para que no se escuche no saber de qué voy a hablar por la maldad de los hombres y la destrucción de los hombres pongámosle pongámosle las consecuencias del pecado de la gente de la maldad del hombre y número 4 Dios salva al gusto no es muy bien Dios salva al gusto pero a mi hijo es un poquito más para acercar como con más con más impacto para que me dé chance de sacar unas cuantas de la maldad de la maldad Dios salva al gusto pero castiga al pecador castiga excelente Dios salva a mi hijo excelente con estos puntos que usted me lo dé que usted me lo dé en mi mente automáticamente me salve la maldad que vivió Dios perfecto Dios es un Dios de amor pero que no es un Dios de juicios también tercer punto las consecuencias que trae la maldad del hombre 4 puntos Dios salva al gusto pero no perdona el desobediente que ha sido excelente un aplauso el desobediente al grupo número 1 también no me ha aplaudido el grupo número 1 si me toca si me toca rápidamente ¿qué grupo está tomando? ¿qué grupo número 4? ¿pero los varones hermano? si vengan las mujeres si no aquí también hay mujeres de guerra vámonos vámonos animemos a las guerreras vengan al frente hermanos rápidamente venga hermana Ana venga que te amane esto no que cita bíblica tenemos no, no yo tengo que cita tiene para la predicación ¿cuál? ¿qué dice? ¿cuál qué? ¿cuál qué? ¿qué dice qué? ¿lo podríamos aplicar para hablar de las cuatro manifestaciones de Jesús? ¿qué piensas? te léame una vez más y préstele atención, ¿qué dice? y aquel pueblo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad oiga esa cita, ¿qué le parece si yo le dijera esa cita cuando la Biblia dice no me la sé exactamente, creo que es el Evangelio según San Juan, cuando dice y me voy a ir a preparar morada por vosotros, pero regresaré porque donde yo estoy también quiero que vosotros también estéis tengo que buscar algo que vaya con lo que voy a hablar en el tema déjamelo ahí ¿qué punto tiene el número uno? fue varón, profeta, poderoso, en obra creo que no, creo que no, bueno ¿cómo, cómo el último? ok ¿cuál es el punto número que me dio? vino como profeta poderoso en obra en palabra profeta poderoso adriviándole siendo siendo es Dios me vino como hombre ¿qué otro podríamos hablar? no el tema que yo quisiera que a ustedes me quedaron número uno Jesús de la tierra oiga manifestación número uno Jesús hecho hecho carne hombre número dos cuando la Biblia llegó al levantamiento por la iglesia en las nubes en las nubes ¿cuándo va a ser? cuando ¿cuándo va a ser? en el armagedón cuando no es quizás el tercero en el ronso 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 perdón hermanas hombres la primera Jesús en la tierra como hombre hecho hombre a morir en la cruz del carnal la segunda el arrebatamiento de la iglesia entre gran los hermanos y la tercera cuando es venida no como ser pero como el nero de la iglesia derrotar a todos aquellos que no fueron alquistados el alquistado el por qué por esto que buscáis entre los cuerpos santistán la que está la que está como le podíamos traer como le podíamos traer hasta la segunda ok a su peor resucitó minutos esto a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Se le quedó en este punto, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 cuida tu corazón hablando siempre de este como fue que cayó ya les agarré por donde yo cuida que Dios te pone en un lugar privilegiado cuida lo que entra en tu corazón agregó para no perder en un lugar privilegiado cuida cuida lo que entra en tu corazón para no perder en un lugar privilegiado excelente yo tengo tema para dar el número 3 el número 3 sería como lo traes el origen del primer el mercado fue en el cielo ahí está que excelente la traición el hombre excelente el 4 de ser aún Dios vivo la consecuencia la consecuencia de la desobediencia tengo ahí material para predicar hermano excelente tú que unida y protector que le invitabas a las naciones reducido eres a nada la gente te mirará y mirará hermano y tengo tema para predicar esto excelente un aplauso y vamos a finalizar con el grupo número 6 ¿verdad? Grupo número 6 al paréntesis de fusilamiento ¿cuándo llega el hermano? ¿cuándo llega el hermano? ¿cuándo llega el hermano? 15 días ¿sí? 15 días más sí ¿cuándo va a llegar el hermano? ¿cuándo va a llegar esta semana? no no más o menos ¿sí? ¿sí? va a estar el paréntesis se encuentra ahí para el 6 ¿cuándo se va a estar? sí el 2 al 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 2 ¿cuándo va a llegar? ¿y el dice qué? el apocalipsis 2 dice y mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y el fue dado una corona y salió vencedor al apocalipsis el 6 y mire un caballo blanco y empieza empieza Juan a narrar la visión que tenía los cuatro aquí dentro del apocalipsis ¿lo podemos aplicar? sí un número bueno vamos a ir a la resta del ruto ¿Qué significan los cuatro jinetes? Un símbolo de conquista, de guerra, de hambre y muerte. Un símbolo de conquista, de guerra, de hambre y muerte. Un símbolo de conquista, de guerra, de hambre y muerte. Un símbolo de conquista, de guerra, de hambre y muerte. Un símbolo de conquista, de guerra 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 y muerte.